Cierra el ventanal y apaga la luz Quédate mujer en mi juventud Déjate morir en el devenir Que ha de confundir tu poesía y mi amor Déjate llevar casi sin pensar Por el descontrol de nuestra pasión Y en la oscuridad de esta habitación Podrás encontrar mi ternura y mi amor Ven más junto a mí, quédate así Casi en un silencio que puede quebrar Quizás un suspiro que pueda escapar En la gran pasión de este amor sin igual Y serás feliz cuando al concluir Sientas que mi cuerpo se ha quedado en ti Llena de mis brazos y de mi calor Y serás por fin para siempre mujer Abre el ventanal Deja entrar la luz Ya no hay más pasión Solo es gratitud Llévate de mi noche y juventud Y podrás amar Y podrás amar Como amaste mujer 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 Y podrás amar っちゃ